Vamos viendo detalles de la parte interna de boxes, el público que mientras tanto se divierte. Allí están trabajando en el sector trasero de este auto. A ver, Arturo Costa o Pablo Raffú. Pablo Raffú. Pablo Raffú, bueno, sí. Efectivamente, Pablo Raffú, ahora lo vemos bien. Allí está el vehículo, están trabajando y vamos al sector de boxes justamente, sí. Justamente con Pablo Raffú. Pablo, están trabajando en tu auto, vos seguís adaptándote y confirmándote en la categoría. Largando 14 en la serie y terminando sexto. Sí, fue una buena serie después de haber tenido una mala clasificación ayer por haber sido la tanda más perjudicada por el agua. Pero el auto anda bien, se mostró en la serie que rápido se puede pelear a la de adelante. Así que haber recuperado y largar 18, creo que largo ahora, es muy bueno. Más allá de que vos me decís que el auto está muy bien, yo te noto, recién charlábamos en la pausa con mucha confianza en este auto. Sí, sí, el auto es bueno porque en la tercera carrera ya se está mostrando rápido. Eso para mí es importante porque haber construido mi primer turismo carretera y estar ya cerca de los tiempos de adelante es bueno. O sea, el auto va progresando carrera tras carrera y eso es lo importante. Esperamos terminar el año con un auto competitivo para hacer un buen año que viene completo, si es posible, sin ninguna interrupción. Y hacer una lucha por el campeonato también si se puede, ¿no? Bien, la palabra de Pablo Rafun mientras siguen trabajando en su auto. Protagonista de muchas competencias y de muchos campeonatos del turismo nacional. Sí, vamos al otro sector de boxe, Andrés. Hacía mucho tiempo que no grabas algo, Guri Martínez, en el TC, porque en el TC 2000 te ha ido relativamente bien. Sí, bueno, tuvimos la suerte creo de que fue una serie algo atípica y bueno, igual había que terminarla y hacer algunos sobrepasos y bueno, pudimos llegar al final y creo que con muchas posibilidades para la carrera. Hablame de la final, estás bien posicionado, tenés un buen auto. El auto va bárbaro, creo que todo el equipo ha trabajado mucho y bueno, creo que hay muchas posibilidades, así que espero de mantenerme sobre la pista y poder llegar a la bandera cuadro porque estamos en condiciones de hacer una buena carrera. Lo vemos a Willy Garofalo trabajando en este Falcon tuyo, pero vas a tener otro con el asesoramiento de Oreste Berta y se va a construir allá en Entre Ríos. ¿Con Salgado va a ser el que lo va a hacer? No, el auto se va a construir en Altagracia, lo va a hacer Walter Salgado bajo una especie de consejero o diseñador del auto de Oreste Berta y va a estar atendido por Willy Garofalo y todo su equipo. ¿Y este auto quedaría para un segundo piloto? Y este auto, creo que vamos a empezar la temporada con este auto hasta que se termine el otro y bueno, después si el equipo está en condiciones de atender dos autos, puede llegar a estar corriendo luego su Pelsa o el piloto que quiera correr. Chau, Gurí, nos vemos. Chau, un abrazo. Bueno, dejamos al Gurí, vení Marcelo, seguime. A ver, Willy, te molesta un ratito, ¿qué se hace en este momento? No hay tanto apuro como ayer, trabajando en espirales, en amortiguadores, en las cargas por el tema de la lluvia, pero ¿qué trabajo se hace antes de una final? Bueno, le hacemos un repaso, digamos, general y ya prácticamente como está, digamos, la puesta a punto definida, lo único que tenemos que hacer es, bueno, ver que quedó todo en su lugar. Quedó todo hasta limpito, el piso, mirá, está impecable como si no hubiera corrido el auto. Bueno, los chicos hicieron un buen trabajo después de la serie. Chau, Gurí, nos vemos. Un abrazo a ustedes. Bueno, Gurí Garófalo está trabajando como todos en este sector de los boxes aquí en el autódromo Roberto Mouras de la Plata. Muy bien, mientras tanto tenemos allí en imagen el podio, ya festejaron los muchachos de GTI, primero, segundo y tercero, ya lograron entonces. Ahí vamos a ver lo que sucede con estos autos, ya que los ordenamos de esta manera. En la primera fila, entonces, estarán largando Guillermo del Barrio y Roberto Videle. En la segunda lo harán Gerardo Cerchetti y el Tolo Dumic. La tercera fila será para Orlando Rodríguez y el gurío Omar Martínez. En la cuarta largarán Guillermo Ortelli y el Chueco Romero. La quinta fila será para Fabiana Acuña, uno de los candidatos al título, y Hugo Redolfi. En la sexta largará solamente José Luis Di Palma porque Urreta pasó a la tercera. En la séptima largarán Salerno y Gianaschi. La octava fila será para Carlitos Saiz y Román. En la novena, otro candidato al título, el Tano Pernia junto a Marquitos Di Palma. Bueno, y solamente tenía que largar también Di Marco que quedó para otra serie. Muy bien, de acuerdo, mientras la gente allí comienza a vivir lo que va a ser el festejo final con la última carrera del día, con el cierre del TC, nosotros estamos viendo este espectáculo que nos quedaba por ver, ahí tenemos a los autos de TC, ya van completando esta vuelta con Payscar para luego sí ya iniciar la carrera. Ahí viene la bandera de Payscar para todos los pilotos del barrio, por el lado interno, por el lado de afuera, se viene acercando también la máquina de Videle. Luego están Domicchi y Cerchetti, ya están acercándose. Ahí viene Guillermo Ortelli, el Guni Martínez que doblaba antes, el Checo Romero, ahí está Acuña, ahí viene Rubén Salerno, va doblando Carlos Sáiz, también el Tano Pernia. Ahí está uno de los candidatos al campeonato que no tuvo demasiada fortuna ayer en la prueba clasificatoria. A su lado largando Marquitos Di Palma, más atrás Di Marco. Y ahí sí, tenemos a los vehículos entrando a la recta, el semáforo que les va a dar el vía libre en un momento más. Vamos a ver de qué manera pueden hacer o el Dodge o el Ford para llevarse la delantera en la primera curva del circuito. Va a comenzar la serie, ahí vienen los TC, ahí está, comienzan a acelerar. Pequeña diferencia a favor de Videle. Por el lado de adentro va la máquina de Guillermo del Barrio. Trata de pasar por afuera, Cerchetti. Se mete por adentro el Guni Martínez. Un poco más atrás Domic por afuera, por la parte sucia. Venía perdiendo algo de terreno Fabiana Acuña. Ahí están acelerando ahora sobre la parte posterior, la última parte del Curbón. Luego de la recta principal, Cerchetti se va retrasando. Primero Videle, segundo lugar para Guillermo del Barrio. Ahí viene la fila india, mientras los de atrás tratan de avanzar. Ahí salen sobre esta pequeña recta, Daniel. Una lástima lo de Gerardo Cerchetti, había alargado muy bien. Ahora se está retrasando. Recordamos que ahora está con la tensión de Tulio Crespi en el chasis con el ex auto de Lalo Ramos. Una lástima, seguramente se le dará en otra oportunidad. Adelante entonces Roberto Videle. Cuando están por cumplir la primera vuelta, Guillermo del Barrio se viene con todo lo mismo que el Guni Martínez. Cuando efectivamente allí van ingresando en esta penúltima curva. Van a buscar la última. Videle manteniendo bien la primera posición. Se queda un poco Guillermo del Barrio por afuera. Intenta pasarlo el Guni Martínez. Ahí viene Domic encabezando el otro grupo. Allí transitan todos la última curva. La recta para cumplir la primera vuelta de esta segunda serie de TC. Viene Guillermo Ortele un poquito por la parte sucia. Ahí están cumpliendo la vuelta. Primer giro de carrera de las seis que deben cumplimentar. Trata de avanzar desde atrás. Fabián Acuña sobre el tolo Domic. No lo puede pasar y entonces las posiciones son estas. Con una vuelta cumplida, Videle adelante, segundo del Barrio, 71, tercero el Guni Martínez a 1'07, cuarto Dumic a 1'89, quinto a Fabián Acuña, sexto Romero, séptimo Ortelio, octavo Orlando Rodríguez, noveno Redolfi, décimo José Luis Di Palma, undécimo Salerno. Luego Pernia, Genaschi, Marquitos Di Palma, Dimarco Saiz, Román y Cerchetti. Cuando avanzó algo más Marquitos Di Palma, que cuando había cumplido la primera vuelta, ahí está ahora sí Fabián Acuña. Cuando se le cruce el auto al tolo Domic, Fabián lo pudo pasar y también el chueco Romero. Los dos lo pasaron y ahí viene ahora Guillermo Orteli para intentar superarlo. Vamos a ver, allí no puede, se tiene que mantener detrás, mientras Videle mantiene bien la primera posición sobre Guillermo del Barrio y sobre el Guni Martínez. Se le acercan Fabián Acuña y el chueco Romero. Los cuatro, los cinco autos punteros cuando ahí se va abajo Dimarco. Ahí entra la zona de barro y va a tratar de regresar. Hay un toque allí en el auto de Guillermo del Barrio. Ya lo vamos a ver en el momento en que el Guni Martínez se metía para pasarlo un pequeño toquecito. Le abre la parte posterior al auto de Guillermo del Barrio. De cualquier manera no afectó su andar, mantiene ahora la tercera posición. Ahí está, justo en ese momento se tocaba levemente el auto del Guni con el de Guillermo del Barrio, que ahora va perdiendo algo de terreno, la recta, se va quedando Guillermo del Barrio, el puntero Videl, el segundo el Guni, el tercero, la lucha entre el chueco Romero y Fabián Acuña. El chueco que pasa al tercer lugar, Daniel. Y Acuña que tiene que descontar puntos por el campeonato, peleando con el chueco, está perdiendo terreno. Adelante Videl, segundo el Guni Martínez, 89 centésimas, tercero el chueco Romero, cuarto Acuña, quinto estaba del Barrio cuando pasaron por aquí, pero se fue retrasando más. Queda quinto el Tolodumic, sexto Orteli, séptimo Orlando Rodríguez, luego están José Luis Di Palma, Redolfi, Pernías, Salerno, Marcos Di Palma, Saiz, Román y Kianaski. Se viene con todo Romero cuando ahí intenta el Guri, lo pasó a Videl, se mandó por afuera, lo pasó en la siguiente curva, está primero el Guni Martínez, queda segundo Videl, ahí nomás lo tenía, ya muy cerca también el chueco Romero, pegadito a Videl, detrás viene Fabián Acuña, vemos el momento en que se mete por afuera el Guni y gana la cuerda de la siguiente curva. Y ahí viene el chueco Romero tratando de pelear ahora con Videl en segundo lugar, pegadito viene Fabián Acuña, luego se va acercando Guillermo Orteli, más atrás encabezando el grupo ahora, queda la máquina del Tolodumic, el grupo que sigue a todos estos punteros de la carrera, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ahí están, última curva, van a entrar en la recta el chueco que va por afuera, Videl por adentro, se tocan los autos, se van tocando, sale en la recta, aprovecha Fabián Acuña por adentro, queda ubicado segundo Fabián, viene Guillermo Orteli tratando de pasarse, toca con el auto de Videl, Videl que queda cruzado, se va al pasto, pierde una gran posibilidad y ahí viene Guillermo Orteli ahora peleando con el chueco Romero, lo pasa el chueco, pero atención, porque como consecuencia de esta maniobra que pasa con Guillermo Orteli, Daniel. Es excluido, es excluido, digo, de la competencia, o sea, de la serie, no va a poder largar en la final Guillermo Orteli por el toquecito este que lo dejó sin posibilidades y fuera de carrera Roberto Videl. De acuerdo, cuando ahí tenemos, ahí lo tenemos desde distintos ángulos, el momento en que Videl quedaba fuera de carrera por el toque de Guillermo Orteli sobre plena recta principal, cuando ahí viene tapando a todo este grupo, el tolo de Umic viene adelante tratando de mantener esta posición, mientras Marquitos, Marquitos trata de pasar a todos, ahí va Carlos Saiz, ahí va Rubén Salerno, ahí está Chaira Redolfi, ese grupito, todos muy juntos, ahí viene el puntero, el segundo, el tercero y el cuarto, ya transitan también la penúltima curva, viene José Luis Di Palma, pegadito a José Luis, está el Tano Pernia, allí están dejando la penúltima curva, hacia la última viene el puntero, el Kuni Martínez, ahora Cuña, Orteli, que como dijimos quedó excluido, ahí va el Chueco Romero, José Luis Di Palma, el Tano Pernia, ya salen sobre la recta y van a cumplir otra vuelta más, ¿cuántas vueltas cumplen? Cumple la cuarta de carrera, dos del final, el Gurí Martínez que toma la punta y se escapa, a 4'06 está Cuña, uno de los candidatos al título, pero está peleando con Guillermo Orteli, Guillermo que lo busca por afuera, está a 4'29 Guillermo del Gurí Martínez, cuarto el Chueco Romero a 5'58, está quinto José Luis Di Palma, está sexto el Tano Pernia, otro por el campeonato, séptimo Domingo, octavo Marcos Di Palma, noveno Saiz, décimo Salerno, un décimo Redolfi, décimo segundo Orlando Rodríguez, décimo tercero Gianaschi, décimo cuarto Videle, décimo quinto del Barrio. De acuerdo, cuando aquí vamos llegando a la última parte de la serie y nos vamos preparando para la final, esta gran final, insisto, la penúltima del año, ahí vienen, ahí vienen los punteros, ahí vienen luchando, tratando de mantener de cualquier manera su posición Fabián Acuña sobre este Guillermo Orteli, que luego se enteraría que está excluido de la carrera, luego el Chueco Romero, los tres haciendo un lindo espectáculo, el puntero escapado totalmente, el Gurí Martínez, enseguida vamos a estar desde el punto de partida, porque allí van llegando los integrantes de la final, pero todavía nos queda muy poquito, pero nos queda algo para ver de esta segunda serie, ahí vienen, Acuña se le pone de costado el auto, Orteni en el medio, allí viene el Chueco Romero, van buscando la última curva, ahí van a doblar, segundo, tercero y cuarto, detrás siempre José Luis de Palma, delante de la máquina, del Tano Pernia, última vuelta, último giro para todos, allí salen las tres máquinas que siguen al forpuntero, ahí van, ya cumplen esta vuelta, la quinta, ahí entra en la chicana, el puntero de la carrera, vienen, segundo, tercero y cuarto, y clasificamos Daniel. Cuando entraron en la última vuelta, entonces el Gurí Martínez adelante, segundo Fabián Acuña, a 7'24, tercero Orteli, que recordamos está excluido, a 7'44, cuarto Romero, mientras vemos el auto de Román, cruzado en la chicana, quinto José Luis de Palma, sexto Pernia, séptimo Marcos de Palma, octavo Saiz, noveno Dumic, décimo Redolfi, undécimo Salerno, décimo segundo Orlando Rodríguez, décimo tercero Gianaschi, décimo cuarto del barrio. Ahí va el Gurí Martínez, que cumplía el récord de vuelta, ahí viene tirándose Guillermo Orteli, pegadito a Fabián Acuña, una linda toma del helicóptero, para poder apreciar todo lo que venían haciendo estos tres pilotos, el chueco que intenta meterse por adentro, al que no le alcanza, y ahí lo vamos a tener ya, sobre las últimas curvas de este escenario de La Plata, los dos Chevrolet y el Ford, que vienen peleando por la segunda posición, cuando ya desde boxes, siguen el andar triunfante, hasta el momento de Gurí Martínez, este Dimarco que viene retrasado, ahí vienen Acuña, Orteli, el chueco que no puede pasar por ningún lado, allí viene el final, se van acercando a la última curva del circuito, va a ganar el Gurí Martínez, cuando mira cómo se vino encima, José Luis Di Palma, y también el Tano Pernia, sobre estos tres autos, la recta, el triunfo, para el Gurí Martínez, ahí vienen los tres que le siguen, a esta distancia, ahí van Acuña, que va a ser segundo, Orteli, que va a ser excluido, y entonces tercero, va a quedar, el chueco Romero, Daniel completamos. El Gurí Martínez el ganador, segundo Acuña, que llegó a 9.77, tercero queda el chueco Romero, con la exclusión de Guillermo Orteli, cuarto lugar para José Luis Di Palma, quinto Pernia, sexto Marcos Di Palma, séptimo Saiz, octavo Redolfi, noveno Salerno, décimo D'Humic, undécimo Schianaschi, décimo segundo Orlando Rodríguez, décimo tercero Guillermo del Barrio. Mientras va moviendo la tribuna, ahora nos vamos a ir al sedesector de largada de la carrera. Muy bien, está Oscar Aventín sobre el Dodge de Roberto Mouras. Puma, vos que has salido campeón del turismo de carretera, y que sabés lo que es andar en un auto campeón del TC, hoy te toca en un Dodge que salió campeón, y nada más y nada menos que del Toro Mouras. Bueno, este es el sentimiento y el homenaje permanente, y sostenido para un hombre que justamente es un sentimiento del automovilismo argentino. Roberto nos ha dejado esta imagen, este legado, estamos en su autódromo, con uno de los autos que a él le dio tres campeonatos, así que es una emoción realmente y un sentimiento también de la gente del ACTC, para con Roberto y para con toda la gente que lo sigue, recuperando elementos como este auto que lo ha recuperado Hugo Mazacane para el Museo de Mouras, y se van sumando todos los elementos que él ha utilizado en su extensa campaña deportiva. Muy bien, la palabra de Oscar Aventín acaba de dar un par de vueltas, siendo ovacionado el Dodge con el cual salió campeón Roberto Mouras, y que hoy Oscar se ha encargado de girar un par de vueltas para mostrarlo en público. Bueno, ahí está nuevamente, escuchábamos el sonido del motor, ahí está saliendo, y va allá a ingresar, Sí, sí, nos dimos cuenta, ahí va ingresando el auto que fuera de Roberto Mouras, y que tanto siguiera todo su público, todos sus hinchas, sus simpatizantes. Vamos ahora a hacer una pausa, y ya estamos con la final. Las chicas rojas.